La doctora Angélica Paricio, médica psiquiatra, máster en salud mental, psicopatología y neurociencia, nos acompaña hoy para hablar de las secuelas, pero yo creo que no solo es de la pandemia, de pronto la pandemia sacó a relucir esa necesidad de nuestra salud mental, sino es parte de lo que de pronto no hemos querido procesar, que es el tema de la salud mental que deberíamos tener más en cuenta. Bienvenida doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, me encanta que me hayan hecho la invitación para hablar de este tema, es un tema extenso, ojalá pues nos alcance el tiempo para hablar de los puntos como más. Lo hacemos rendir como sea. Sí, que rinda y pues es muy interesante realmente y necesario para tenerlo muy en cuenta, yo las estaba escuchando y esos comentarios que hicieron pues son súper pertinentes y pues necesarios en este momento de tener a la salud mental como algo importante porque algunas de las estadísticas, tanto en Colombia como en el mundo, muestran que se ha disparado. Son muy alarmantes doctora y qué rico que sea usted que nos hable precisamente para que nos rinda el tiempo y para que vamos directamente como al grano, cuáles son esos puntos a tener en consideración, que no se nos vayan a escapar en cuanto a la salud mental. Pues lo que se ha visto como en las estadísticas y la relación en salud mental es que tanto depresión como ansiedad, insomnio, fueron los diagnósticos o los síntomas también asociados a la pandemia, pero más que la pandemia a la infección por COVID-19. Entonces realmente esto no solamente debería preocuparse, sino que debería generar la conciencia para consultar. O sea, no es algo que debemos normalizar como no, pues yo no duermo, paso toda la noche en blanco o estoy triste, llevo una semana, dos, no quiero levantarme de la cama, estoy fatigado, fatigada, no quiero hacer las cosas, no siento placer por lo que antes me daba placer, no quiero leer, no disfruto hacer ejercicio. Pero eso se me va a pasar y dejo que el tiempo pase porque realmente podría tratarse de una depresión, por ejemplo, o tener unos síntomas de ansiedad más allá de una ansiedad adaptativa, sino unos síntomas que sean de pronto mayores y que los veamos que se alargan en el tiempo y poder consultar como no sé cuál de las tres dijo, pero de manera como, bueno, yo quiero que un profesional me guíe, esto es ansiedad, esto es un trastorno de ansiedad, esto es estrés o realmente tengo depresión, porque es que todo me dice, ay, tiene depresión porque lleva dos días aburrido. Ay, no, es que ella tiene un temperamento tan ansioso, pero ¿de dónde viene esa ansiedad? ¿Por qué se le presenta? Y sobre todo, ¿cómo puede aprender a manejarla? Porque a través no solamente de los medicamentos, sino también de psicología, como la conductual, ayuda muchísimo a poder encontrar esos puntos que son los que nos sacan de pronto de nuestro eje. Yo creo que tú has dicho algo muy importante, porque los psicólogos y psicólogas que son a veces tomados como algo como muy en poco, desafortunadamente porque no son así, son profesionales muy necesarios y que ahora en la pandemia se les dio a algunos, a muchos, ese lugar. Entonces, realmente ir al psicólogo, ir a la psicoterapia, asistir a una orientación, a una asesoría, podría generar como ese primer acercamiento a salud mental si el psiquiatra es como el terror. Yo usualmente como psiquiatría, uuuh, dedicación. Aunque yo te digo, hay que quitar y desmitificar eso porque, y sobre todo conociendo un poquito las cifras de lo que está pasando en el mundo a nivel de suicidios, a nivel de depresión y a nivel de ansiedad, el tomar de pronto la ida al psiquiatra y el remedio y esa medicina que te puede sacar de una crisis puede salvar vidas. Como cualquier otro medicamento. Realmente a veces, no es que nosotros los psiquiatras seamos como que estemos en el consultorio esperando, ah, este paciente llegó, vamos a medicarte, tan de una. Uno en la consulta habla, pues realmente la mayoría no somos así y si en algún momento en psiquiatría se hizo, realmente no, eso cambió. La psiquiatría creció, es más parte de neurociencias ahora que eso de ven y te dopo, pero quedó ahí en la mente, ¿verdad? Quedó el estigma que es muy duro, es muy duro sacarlo de la conciencia cultural. Doctora, pero es que también, no sé, usted me corregirá, pero no sé si el sistema de salud nuestro cubre el tema de los psicólogos y los psiquiatras. Entonces la gente dice, bueno, pero es que entonces o pago el colegio, o pago la comida, o voy al psiquiatra o al psicólogo. Entonces ahí, ¿qué se puede decir? Es muy duro. Realmente la salud mental a veces, no solo en Colombia, sino en el mundo, termina siendo un lujo. Y realmente es muy triste que eso pase, porque cuando vemos las citas, terminan siendo muy largas en los controles iniciales. Entonces, va el paciente a la primera cita y tiene un control a los cuatro meses o seis, siendo que los controles, y está demostrado y lo sabemos los profesionales, y los pacientes cuando va a consulta particular, son lo vital. Es ver si el paciente responde bien, ya sea a los medicamentos, al manejo no farmacológico, a las medidas de, ven, vamos a hacer técnicas de respiración, vas a hacer psicoterapia, vamos a reunirnos con tu familia, te va a explicar el diagnóstico. Pero si eso no se tiene, la posibilidad de pronóstico es muy baja. Si el paciente tiene una cita muy rápida, le entrego la fórmula y no sabe ni qué está tomando, la posibilidad de que se lo tome es casi nula. Muchos de los pacientes cogen y dicen, yo no me lo voy a tomar. ¿Yo para qué? ¿Eso qué es? Ya yo fui, lo que tú querías, que fuera ya la cita, pero yo no me voy a tomar eso. ¿Yo acaso estoy loca? Sí, es que eso lo escucha uno muy a diario. Doctora, pero bueno, vámonos al momento de la pandemia, ¿cierto? Yo que analizaba, yo decía, bueno, lo hablamos acá, cada quien va en un barco diferente, ¿cierto? Yo decía, de la puerta para adentro nadie sabe. Yo he escuchado historias de familias que uno ve, uy, no, a través de las redes sociales o de lo que uno convive con esas personas en un evento. Algunos dicen, no, estos son los número uno. Y después, por allá te cuentan la historia de que eso es horrible, bueno, en fin. Entonces uno dice, uy, increíble la gente, como lucha por mostrar que todo está bien, pero el problema está allá adentro en la casa y son problemas graves que pueden llegar hasta incluso llamar la muerte. La procesión va por dentro. Exacto. Llamar la muerte, porque los casos de violencia familiar en eso termina. Pero cuando empezó la pandemia, yo sentí que todos, todos fuimos débiles, o sea, todos entramos en pánico, todos nos descompensamos. Los que mantenían de pronto una estabilidad emocional la soltaron y perdieron la fe. ¿Qué podemos decir frente a eso, ese fenómeno? ¿Cómo lo ven ustedes? Lo que pasa es que al inicio de la pandemia había cosas que fueron vitales, como el tema de la socialización. Nosotros los seres humanos necesitamos socializar, somos seres sociales. Y eso nos afectó a todos, a una gran mayoría. Hay algunos que necesitan socializar menos y esos se adaptaron más rápido y fácil. Algunos, dependiendo de las edades, pues obviamente necesitaban los adolescentes, por ejemplo. Y las cifras de una respaldaron eso con uno de cada cinco adolescentes en los metanálisis tiene síntomas de ansiedad y cumple criterios para trastornos de ansiedad. Entonces, en poblaciones particulares y vulnerables, eso, todo este tema de aislamiento, de cuarentenas prolongadas, el personal de salud de primera línea vivieron muchísimo más estrés, muchísima más tensión. Las personas que perdieron el empleo, los hijos de las personas que perdieron el empleo, porque no estaban, yo escuché alguna también diciendo, no, pero los niños no estaban trabajando, pero sí escuchaban a los papás. No, ya no tenemos la plata, ¿de dónde vamos a sacar para el mercado? No nos alcanza, ya tú no tienes empleo, no vamos a tener que mudar, vamos a pelear. Bueno, los niños escuchan a medida que van creciendo y sufren y se dan cuenta del estrés de los padres, o sea, es inevitable. El primer paso es hablar, ¿cierto? Es el primer paso. Y por eso, qué rico que nuestros televidentes se comunicaron con nosotros a través de las redes sociales y vamos a empezar a mostrar precisamente... Abrimos el consultorio. Eso es exactamente. En la encuesta, ¿has sentido afectada, que le hicimos a través de nuestra cuenta de Instagram? Preguntamos, ¿has sentido afectada tu salud mental durante la pandemia? ¿Cómo les parece? Sí, 65% y no 35%. Ahí está. Es alto, es bastante alto. Ahora vamos acá, ¿cuáles son como las inquietudes que tienen los televidentes? Entonces, ¿manifiestan insomnio, desesperanza, sensación de vacío? Ahí está. Y acá nos preguntan, dice, gracias por preguntar, aún sigue mi tristeza, no puedo recuperar mi alegría. Gracias a todas las personas que han participado. ¿Y qué le podemos decir a esta televidente o televidentes? Es hombre o mujer. Realmente, en a la tres, ¿verdad? ¿En acá? Sí. Yo siempre, y para remate que yo en orientación soy como, no es lo mío, pero, pero. Tranquila que me pasa también a veces. Dígame porque yo sí, ¿no? Pero realmente es muy importante consultar, o sea, eso de no sentirnos infalibles, ni creer que, no, yo no me puedo deprimir, o yo no puedo sentir ansiedad porque yo soy fuerte, yo soy la cabeza de este hogar, para las que somos mamás, papás hay veces. Mi hijo va a ver que yo no soy tan fuerte y eso le va a hacer daño, muy probablemente va a ser lo contrario. Sí. Va a ser mi hijo o mi hija va a ver que si yo tengo una situación, busco ayuda, la ayuda que necesito, y eso le va a dar las herramientas para, si tiene una situación así, va a buscarlas. Además, realmente es decir, listo, yo si necesito ayuda la busco. Ahorita mismo hay tanto las alternativas de las EPS o de los diferentes seguros, como muchísimos profesionales ONGs y estos que abrieron estos espacios, y los diferentes profesionales que tienen abiertos los servicios. Pero sí es darse la oportunidad de profesionales especializados y decir, listo, yo voy a consultar a donde me sienta más cómodo, pero voy a asistir, o sea, no voy a decir, listo, yo me lo voy a aguantar hasta que se me pase solito, porque probablemente... Pero ¿cuánto es el tiempo? Me gustaría que habláramos de esto, porque es que la tristeza tiene un tiempo. Hay factores que generan la tristeza, como en el caso del duelo, eso tiene un tiempo, y luego uno debería consultar después de tanto, porque puede ser patológico llevado a una depresión. Lo mismo en el caso de la ansiedad. La ansiedad es algo con lo que casi todos tenemos que lidiar también. Pero cuando se sale de control y amerita esa consulta que nos pueda llevar a pensar en que existe realmente un cuadro ansioso. Por ejemplo, asociado en este tema de la infección, cuando las personas ya sea que salen de un proceso de infección durante la pandemia, pueden haber varias cosas. Uno, hay procesos biológicos de inflamación, tanto a nivel sistémico del cuerpo como a nivel cerebral. Entonces, ese tipo de cosas va a alterar diferentes estructuras a nivel cerebral que procesan y que generan diferentes pensamientos, emociones. Entonces, ahí es donde encontramos como ese matrimonio de la psicología o de la psicoterapia con la psiquiatría o con las neurociencias, incluso la neurología. Entonces, es donde empezamos a ver síntomas que van de la mano. Entonces, empiezan fallas de memoria, dificultad para yo sentir. Por ejemplo, en la depresión es la duración, es muy disiente. Si perdura una semana, dos semanas, es un estado de ánimo muy triste, pero una tristeza profunda. Es una tristeza que muchos de los pacientes se la describen a uno como dolor. O sea, es dolor, es como si algo les doliera adentro y no saben qué es. No es que ni lo que más les gusta lo saca de ahí. No, no es, vamos las amigas, vamos a leer, vamos a salir, vamos a un viaje. Y es, no, voy a Cancún y estoy aquí en Cancún llorando. Voy a comprar algo que me guste y sí, me acabaron de dar un ascenso y no lo disfruto, o sea, me da igual. Querer dormir mucho también es uno de los síntomas. Es un síntoma o no dormir. O no dormir nada también. Son síntomas que varían y el tema del apetito. O tener mucho apetito o poco apetito. Y en todas las personas no es igual, porque a veces no. Las personas que se deprimen no comen, pero hay algunos que tienen depresiones cuadros atípicos o de características atípicas que comen mucho y empiezan a picar, a picar, a picar. Sobre todo alimentos de contenido calórico. O sea, dulces, harinas, harinitas. Porque te aumenta la dopamina y ese es el deseo y el placentero, pero no es duradero. Sí, no es el brócoli. Ajá, sí, es el ensalado. Cuando yo estoy aburrida o triste, me provoca el dulce. Qué pancito y bueno, ajá, eso es lo rico. Si no, es como que, ay, qué rico un bolsito de brócoli. Pero yo veo un paso de chocolate y me alegro y yo, antes no estoy depresiva. Doctora Angélica, ¿cómo la encontramos en redes sociales? Con el agradecimiento por estar esta tarde con nosotros. Yo estoy como arroba tu psiquiatra A. Si tienen dudas, yo creo que podría abrir un box para terminar. Como de resolver. Me encanta. Tu psiquiatra A. Listo, doctora Angélica. Para terminar de resolver, hay algunas duditas el día de hoy. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por invitarme. Un abrazo para todas. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Sí, cuídense muchísimo. Gracias. Va a cuidar esa salud mental suya y de toda su familia. Vamos ahora con más temas en el programa. Ya tenemos más invitados. No se vayan a mover. Gracias.